TIF y Noticias Un partido más fuerte, gracias a ellos Que quien ha ganado ha sido el Partido Socialista Obrero Español Que aquí está el PSOE, aquí está la izquierda Que el Partido Socialista va a hacer una oposición útil ¡Presidente! ¡Presidente! Hoy empieza todo, hoy no acaba nada, empieza todo Yo me comprometo, como dije en el proceso de primarias A que voy a ser el secretario general de todos y cada uno de los afiliados y afiliadas del Partido Socialista Obrero Español Que hoy más que nunca, en el próximo congreso vamos a hacer un congreso en positivo Para unir, porque vamos a hacer esos cambios y vamos a construir ese nuevo PSOE Juntos y juntas, todos aquellos compañeros y compañeras que apoyaron una u otra candidatura Porque somos una gran familia, somos la familia del Partido Socialista ¡Unida! ¡Unida! A un PSOE unido, y eso lo vamos a tener a partir de mañana A un PSOE unido y rumbo a la Moncloa Que habéis demostrado que cuando hay ganas, ilusión e ideas Todo es posible, y lo hemos logrado ¡Lo hemos logrado! Porque mañana empieza todo, mañana empieza todo Vamos a construir el nuevo PSOE para regenerar España, para cambiar España Y hacerlo desde la unidad de todos los compañeros y compañeras Gracias de corazón